Tu me dejaste caer Tu me dejaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió Tu me dejaste, tu me burlaste, ahora es tarde, ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo, salvó con tu sufrimiento Por más que me llore no pienso, lo mejor es esa nena que me dice Lloran, 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 viste más como son las cosas Lloran, 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 dime tú quién sería ahora Lloran, 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 las que juegan se quedan solas Lloran, 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 mami, ese cuento no pasa en moda Lloran, 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 lloran To live with myself and self Clarity, peace, serenity I hope you know, I hope you know That this has nothing to do with you As far as so in love, myself and I We got society now to do And I'm gonna miss you like a Chinese But I just gotta move on with my life It's time to be a big girl now And big girls don't cry Don't cry I know that things are far from perfect Please don't walk away Give me a minute, listen to what I have to say I always put you number one in my life Mother dog, we said goodbye Mi amor, te extraño Cuando te siento lejos de mí Vivir sin ti me mata el dolor Es que yo no soy nada sin ti Siento en mi piel Tus manos acariciándome No te encuentro, amor Es que yo vivo extrañándote Tengo un amor Solo se alimenta en tu voz Quiero hablarle ya al corazón Y vive lamentando tu adiós Y vive lamentando tu adiós Tengo un amor Que vive en cada espacio de mí Que se apodera de mi pasión Y me lleva volando hasta ti Que se vaya Que se vaya de mi vida Yo siempre buscando tus besos Siempre llorando tras de ti Y tú no le das valor A lo que siento yo por ti Pero ya yo me cansé No puedo más seguir así Voy a pensar un poco en mí Lo tuyo es solo exigir Lo quieres todo para ti No deja nada para mí Y ya de eso me cansé Por eso digo que hasta aquí Es que no quiero más sufrir No aguanta más mi corazón No pierdo más mi tiempo aquí No quiero ahora explicación Y explicaciones para qué Bastante tiempo que esperé Por eso te digo yo que De tu egoísmo me cansé Y lo tengo que decir, señor Usted no tiene la razón Conmigo no tuvo compasión Y destrozó mi corazón El corazón que le entregué Yo siempre pensaba en usted Por eso te digo yo que De tu egoísmo me cansé Que se vaya, que se vaya Que se vaya de mi vida Que me deje a mí tranquila Se acabaron las mentiras Que se vaya, que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca ha muerto mi vida Ahora acaba de empezar Que se vaya, que se vaya ¡Au! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.